y mira qué vamos a comprar qué bonito la verdad bueno, si te puedes parquear si te puedes parquear, si te puedes parquear si te puedes parquear, si te puedes parquear si te puedes parquear, si te puedes parquear parque privado no, pues no dale son de los negocios son de los negocios todo este parqueo dale al final estamos llegando este parqueo oh Dios mío no hay parque no hay parque atapadita oh este es el otro lado de aquella si y entonces aquí para que da la vuelta y rodas salimos de vuelta si mira pues no puedo irme allá como no, si puedes voy a ir acá a la vuelta llegaste a Vearskin Neck llegaste wow qué bonito aquí dale 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 vamos a buscar el parqueo por allá y lo pedimos caminando mira aquí sí está bonito dale vamos a buscar el parqueo por allá y lo pedimos caminando cuida 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 no 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 dale dale para atrás dale para atrás dale para atrás dale para atrás y van a salir sí ok